J.C. Sanchez in the mix Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos que va Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que pa' sus labios yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo? Pero no te quiero buscar ¿Qué va? Dime, bebé, qué fue Sé que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees Viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero Llego el mundo por si algún día la veo Claro, baby Yo sé que te tuviste pa' mí Pero confiarte en que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte Pero te juro que si tú me llamas Llego, me está matando el silencio Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí pa' allá Yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio yo no vuelvo más Tú me dices que no me deseas más Que va, que va, que va, que va, que va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va, que va, que va, que va, que va Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que va Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Que se prevale pa' la fiesta, que la cintura da' la vela Más pegante al frente y que tú besa de la que te está fincao Hasta aquí a ti te duela, tú eres de mí, bebé No te mensalgas de al frente Baila lo fuerte, ¿qué importa a la gente? Al garete, no importa a la gente Tú eres de mí, bailándote tipo este My maná te diré Ey, esto no para hasta que estés sin conciencia Hay que meter la paciencia y me suelten las piernas No estamos a meterte, chula tú tienes Esa adicción que me pone y me tiene Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Ella pide que la toque, a ver si a quién la beses Me manda razones y cuando amanece Está bien encendida, la tengo en la mira Espera de noche, una santa de día, baby El ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole, baby El ritmo se veña de tu piel A ti te gusta y a mí también Que no pasemos la noche dándole Si tu viente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Se pone caliente cuando escucha este perreo Y yo también me pongo caliente si la veo Ella es tan bonita, por ahí tan solita Con esa cinturita, bailándome cerquita Viva la music Viva la music Son Gaweli Nante Y yo también me pongo caliente, bailándome cerquita Que ya en la malla que tiene en tus ojos Y esos truquitos para enamorar Tú me seduces a tu antojo y de tu hechizo no puedo escapar Que ya las tengo de buscarte Y de volverte a besar Por más que traten de alejarte Baby, conmigo tú te vas Yo solo quiero que confíes en mí Y sea paliente, bebé Escápate conmigo esta noche, bebé Te quiero comer, te va a encantar Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Señora la poderosa, mi supernova La que una sonrisa me roba, tremenda dova Solo un beso y calienta la alcoba Se me pega y me soba, no se incomoda La baby es una pantera, yo soy su casanova Escápate conmigo, nunca no hayan testigos Si te preguntan, dile que soy tu mejor amigo Yo quiero un beso, tú quieres castigo Sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Escápate conmigo, siempre la pasas bien Te quiero comer, tus labios pesas Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo Y se te eriza la piel, cuando entramos en calor J.C. Sanchez, in the mix J.C. Sanchez, in the mix Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de esos que se quedan Cubanita, ella es mi consorte Me patea como un R-Porca Matita tiene torque Nena buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Corazón de seda Corazón de seda Los bebecitos Los bebecitos Millones Los millonarios Los millonarios La L Como lo voy a desespera Corazón de seda 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 Si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro, no me llega el sueño Entiende cómo hago con el sentimiento Te lo pagaría por tener tus besos Y tal vez cambiar calmos de pensamiento Te he guardado silencio, pero ya no aguanto Quisiera saber, solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca, por favor contesta Que mi corazón necesita respuestas Y si mi mente falla Mi corazón No quiero que te vayas No tienes la razón, solo pido perdón Ya ni duermo, al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverás Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Tu corazón Y te vas Sin decirme nada, sin saber un porqué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Tu corazón El que voy a caer Y te caer Y te va una huella Donde quiera que pase A veces buena, a veces mala Pregunta bien The lady se la rompe corazón Falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdonen Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Lesiona su nombre y el diablo se esconde Le come un trofeo a todos los hombres Dice que te ama y es que algo se trama Te tiene dormida, siéndote la cama Con lo que se propone ya lo consigue Quiere enamorar si no se decide Vuelve debajo del cielo y no hay que lo obligar Y es difícil que tú lo olvides Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Y empieza su venganza, cuando se gana tu confianza Intenta pero su corazón no tranza Te engaño y aún no pierde la esperanza, no Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone Le dice la rompecorazones, falsas ilusiones No esperes que cambie con el tiempo Se acostumbró a que la perdone J.C. Sanchez, in the mix In the mix Oh, oh Oh, yeah